Si dices que me amas, tienes un minuto y nada más Para cambiar tus palabras y dejarlo todo atrás Porque si decido creerte, te tendré que amar y no habrá más No digas palabras que después no cumplirás Yo he sufrido demasiado y la experiencia habla por mí Si te creo y no me amas, te odiaré, te haré sufrir Te haré sufrir Quiero todo y quiero nada y perderme en tu mirada La inocencia desgastada Un amor que dé esperanza Que hoy sea explosivo, que mañana sea pasivo y después Que la rutina no se aneja, se adivina hasta los pies Saber que no se irá, que nunca morirá Saber que no se irá No quiero esas líneas tontas Que prometen siempre aquel amor Tan inmutable y romántico, pariente del dolor Sería para siempre, no una historia de tres páginas Con ese cuento el primero que encuentra su final Ya he sufrido demasiado y la experiencia habla por mí Si te creo y no me amas, te odiaré, te haré sufrir Te haré sufrir Quiero todo y quiero nada y perderme en tu mirada La inocencia desgastada Un amor que dé esperanza Que hoy sea explosivo, que mañana sea pasivo y después Que la rutina no se aneja, se adivina hasta los pies Saber que no se irá, que nunca morirá Saber que no se irá Saber que no se irá